La Presente es una producción de RadioHumanismo 4 y 5 La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com Bienvenido a la Expansión de la Conciencia. RadioHumanismo 4 y 5 Porque se puede vivir libre de adicciones. La Rehabilitación y de Expansión de la Conciencia AC. Gracias a todos, gracias a todos por su gran compañía. Vamos a continuar hoy con el tema del liderazgo. Hoy que es 16, el viernes 16 de junio del año 2021. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos por estarnos acompañando. Ya estamos teniendo algunas conexiones que están llegando. Gracias, gracias por su compañía, por brindarnos parte de lo más valioso que tiene un ser humano que es su tiempo. Y bueno, pues les damos la más feliz bienvenida a parte de todo el equipo de Radio Humanismo. Y me voy a permitir y presentar a mis compañeros aquí en Camina. Obviamente como hoy es miércoles y está Roberto Líner aquí en la cabina, pues obviamente está el Charly. Porque luego le mando, le mando saludos al Charly. Y sí, miñitos. Está ya la distancia. Venga, como el burro de suerte aquí, solo. Entonces, voy a presentar a mi compañero Charly. Charly, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí acompañándonos. Bueno, gracias por permitirme nuevamente estar aquí, por estar aprendiendo, escuchando y viendo el trabajo que aquí se realiza. Gracias Roberto, Alejandro y bienvenidos a todos los que están integrando. Recordándoles que pueden compartir, comentar y reaccionar a la transmisión. Y hacer que esto vaya creciendo cada vez más. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, mi querido Charly. Buenas noches para mí también. Muy bien. Con gusto, con gusto de siempre también les presento aquí a mi compañero en camina, mi querido cabellito Roberto Líner que está aquí checando ya que todo esté en orden dentro de lo que es la transmisión también. Y bueno, pues como siempre a mi hermano, mi hermano, uno de mis más grandes amores de la vida, a mi hermano Roberto Líner. Buenas noches, Roberto. Comenzamos. Gracias, mi querido. Igualmente, buenas noches a todos. Y ahora que nos acompañamos aquí en la transmisión de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Siempre fue el eslogan desde hace 13 años. Aquí andamos, para continuar con el tema, Alex, vamos a arrancar hoy con la segunda parte del tema del liderazgo. Algo que es fundamental para lo que algunos buscamos dentro de lo que es el desarrollo humano. Y agradeciendo, agradeciendo que compartan este espacio-tiempo con nosotros. Lo decía Charly, acertadamente, pónganle compartir, compártanlo con sus conocidos. Alguien a lo mejor le puede llegar alguna información que le sirva. Estuvimos hablando, Alex, del liderazgo y de lo importante que es el liderazgo en cada uno de los aspectos de las personas, de su propia existencia, de su propia vida. Era importante observar, vimos lo que son los beneficios y vimos parte de los acuerdos del liderazgo. Un buen líder genera acuerdos viables y, sobre todo, entender que en algunas áreas, Alex, todos vamos a ser líderes directa o indirectamente. Así es. Y que hay diferentes tipos de líderes, estamos hablando de ello. Hay líderes de algunos, digo, para ser líder se necesita ser carismático. Creo que es uno de los requisitos, no sé si usted es de acuerdo. Pero hay líderes que aportan muchísimo y que el mismo poder moral que les da el grupo, por llamarlo de alguna manera, también les deja, lo decía aceptadamente el tío de Peter Parker, ¿no? Decía que un gran poder representa... ¿Qué tanto orgullo es? Es que se sabe todos los diálogos de la película, el Charly. Sí, 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 sí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y es cierto. Así le decían al Charly. El hombre arañas. El hombre arañas. El hecho de tener características específicas, fíjate que algunas teorías serias, Alex, y compañeros que nos acompañan, dicen que todo don que fue dado y no es aplicado o explotado se convierte en defecto de carácter. Y yo lo comparto. Creo que el tener cualidades y no explotarlas generan muchas neurosis, Alex. Generan muchas frustraciones y no una tolerancia a la frustración sana, sino frustración que lleva al sinsabor de la vida y a frustraciones muy fuertes. Como una forma de enojo, ¿no? De enojo, pero direccionado hacia mi propia persona. Y paradójicamente, Alex, ahorita que está muy de moda esto de las pandemias, se le ha quitado un poquito de objetivación a una de las pandemias más fuertes que pega a nivel mundial. Que para algunos y que estadísticamente es la pandemia más fuerte que hay a nivel mundial, que es la depresión. Y me atrevería a decir que las personas que no ejercen los objetivos de liderazgo que tienen de manera natural, muy probablemente van a caer en alguna etapa de su vida en depresión, Alex. Y hay estadísticas espeluznantes que hablan hasta de un porciento de reincidencia después de que se ha tenido un episodio de depresión. Sí, sí, por supuesto. Se puede convertir en un padecimiento crónico incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Y se empieza a volver una problemática ya de un orden básico en cuestión de enfermedad. Y que por lo menos a la sociedad, ya ni hablar de la persona, le cuesta en todos los aspectos, Alex. O sea, las horas, hombre, que se pierden en las empresas y el costo de mano de obra y de productividad es altísimo. Ya ni hablar de los daños que va dejando en la propia manera de observarse o de la autoimagen de algunas personas. Creo que aquí la problemática de fondo es que creo que se cumple esa sentencia, que el tener habilidades y cualidades y no explotarlas, muy probablemente se van a convertir en defectos de carácter. Se desarrolla la envidia, la ira, porque no es un enojo viable, es una ira enfocada hacia mi propia persona. Y de ahí se van desprendiendo una serie de enfermedades emocionales que son muy, muy, muy latentes hoy en la actualidad. Entonces es importante observar que todos los que estamos conectados y los que nos conectamos también, en algún área de nuestra vida somos líderes, Alex. Por lo menos en la propia, ¿no? Sí, claro. En su propia, por lo menos, ¿quién va a cargo? Pues como volteas y vas solito, dices, bueno, pues yo soy el líder y el que sigue al líder, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Digo, si hay quien, bueno, ya lo entiendo, pero el liderazgo de alguna manera se da así. ¿Qué características de líder tengo? Y hay personas que tienen, me llama mucho la atención que una de las primeras características, a ver si desde aquí compartes el mismo punto de vista, Peter, es inteligente. Y hay quien dice que yo soy más inteligente que tú. Tengo un primo que juega muy bien en el fútbol, si te acuerdas de él. Le mando un saludo al Sidarte. Yo creo que no llegó profesional por sus hábitos, pero muy, muy buen, este, muy buen futbolista el cabrón. Y aquí llegó a la clínica un chavillo que, este, que estuvo de reserva, ¿no? Siempre más en Cruz Azul. Muy bueno jugando. O sea, puro equipo, güey. Tuvo un accidente por su adicción y de ahí lo dieron de baja, ¿eh? O sea, tuvo fracturas expuestas y demás. Digo, nunca perdió el toque ni la habilidad. Ese fue el problema, que nunca perdió el toque. Sí, más bien lo traía pegado, ¿no? Y se ponían a ser dominadas, pero se aventaban 50 o 200 dominadas en buen sentido, Nevit, entre ellos. Jamás dudé de... Y a todos del comentario. Pero es que eran despectivos con los demás. Les decían, es que ustedes tienen dos piernas izquierdas. Eres tronco, ¿no? Eres un troncote. Entonces, este, llevé un balón de fútbol americano. ¡Qué cabrón! Y les dije, le dije a uno de ellos, vamos a hacer los equipos, tú y yo la intención era que quedara de mi contrario. Y allá en la clínica donde estábamos, había unos rosales, no sé si recuerdas. A la primera jugada fue a quedar con la parte trasera de su anatomía encima de los rosales y me decías que eres muy manchado. Y le digo, no, lo que quiero que veas es que no eres bueno para todo y que cada quien tiene diferentes habilidades. Hay gente que dice que yo soy muy inteligente. A lo mejor tienes un coeficiente intelectual alto de acuerdo a la norma con la que se mide. Pero no quiere decir que sea el único tipo de inteligencia. Hay personas que son líderes porque tienen una inteligencia diferente. Y creo que ahí tú estás muy bien, muy bien documentado al respecto, Alex, de los tipos de inteligencias que hay. O sea, el líder es inteligente, pero no siempre fue el de 10C. No es el que tiene la memoria más, como vendría a decirlo, más afilada, más puntual. Hay diferentes tipos de inteligencia. Hay gente que a lo mejor no maneja tan bien las ecuaciones, pero tiene una habilidad para hacer amigos impresionantes, Alex. Claro. O tiene una inteligencia emocional muy alta, ¿no? Sí, digo, y hay diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, tienen una inteligencia musical impresionante, ¿no? Benjamin Sander hace una... Hay una conferencia que da en esta cadena de documentales llamada TED, en donde habla precisamente de la inteligencia musical, ¿no? Que muchas veces no es explotada por paradigmas, pero... El ser humano tiene unas capacidades impresionantes en diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia ecológica, la inteligencia espacial, la inteligencia social, obviamente la inteligencia de orden lógico-racional, la inteligencia de orden lateral, así se le conoce, que está muy asociada a la inteligencia emocional. Y muchas personas crecimos, por así llamarlo, con el paradigma de que, por ejemplo, el cerebro más inteligente es el que piensa más o el que trabaja más. Y algo que se ha demostrado científicamente hablando, ya a nivel neurológico, o sea, con lo que son estudios neurológicos muy avanzados, muy serios, es que el cerebro más inteligente no es el que trabaja más. Realmente el cerebro que se concibe como más inteligente es aquel que llega al objetivo con la menor cantidad de procesos, porque eso implica que obviamente hay una menor inversión energética. Sí, los recursos se administran mejor. Sí, exactamente, a lo que quiero llegar es todos los lados de la depresión hace un momento. Algunos estamos convencidos que la depresión está realmente relacionada con lo que es una disminución energética, o con lo que es una baja energética. Y entonces eso obedece obviamente a una no adecuada, podría llamarle así, me voy a permitir llamarle así, a una no adecuada distribución de recursos, y entonces hay quien está, piense, y piense, y piense, es más, arregla el mundo, ¿no? Algunos a veces hasta agarramos esa frase de broma, ¿no? Que dicen, ¿qué están haciendo? Pues aquí arreglando el mundo, ¿no? Como estamos platicando, ¿no? Vete a un café, así como... Sí, claro, y hay quien arregla el mundo políticamente hablando, ecológicamente hablando. Pero aquí la cuestión es, el cerebro que está, piense y piense, o sea, cerebro-mente, estamos hablando de algo que va sobre la misma línea, aquel que está, piense y piense y piense, muchas veces no se da cuenta de que de lo que está escaseando es de una distribución adecuada de recursos para aplicar, y sobre todo para lo que es la vida emocional, ¿no? Sí, sí, sí. Decías tú, un don que no es explotado se convierte en un defecto de carácter. O sea, la definición de defecto realmente se refiere a errar en el blanco. Hay otra definición que a mí me gusta mucho, que utilizaba mucho mi padre, que mañana es su... 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 Mañana es su universal y luctuoso. Mañana es su universal y luctuoso. Y decía él, defecto obedece a... La definición obedece a la ausencia de cualidades con las que debiera contar algo. Y entonces aquí estamos hablando de que en vez del desarrollo de una cualidad positiva, es equiparable al desarrollo de una cualidad negativa. Y a eso se le llama defecto, ¿no? Sí. Y muchas personas, la baja energética que presentan, se traduce muchas veces en eso. En la ausencia de las cualidades con las que debiera contar algo. Fíjate que es uno de los tipos de líderes que... Lo que tú mencionas, es uno de los tipos de líderes, el administrador. Hay quienes... Su liderazgo está basado en la administración. Dicen, estudió administración de empresas, no nos ha referido a ese tipo de administrador. Al que con los recursos que tiene, por su tipo de liderazgo puede generar mucho más resultados con menos recursos. Y eso es todo un portento, ¿eh, Alex? Ahorita hablábamos del inteligente, pero está el administrador, en el que tú decías, y esa es una inteligencia diferente. Está el profesional en su oficio, que no tiene que ser profesionista. Decía mi padre, la línea entre el profesional y el... ¿Cómo decía? La línea entre el profesional y el aficionado es muy delgada, pero muy evidente, ¿eh? Este líder, buen comunicador, Alex, que tienen el don de la palabra. Hay gente que empieza a hablar y literalmente hipnotiza. No como los... No como el Tony Camo. Sí, no, 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 no. Pero son personas... Que es un excelente hipnólogo, ¿eh? Claro que está cañón ese cuate. Sí, no, tiene un don. Hay comunicadores que tienen esa capacidad. Empiezan a hablar y una sesión de dos horas se te va en diez minutos, ¿eh? Hay quien empieza a hablar y una sesión de diez minutos se te hace en dos horas, ¿eh? De verdad, si se me fue de volar el tiempo, estabas en un trance hipnótico. Tú tienes una especialidad en eso, Pete. Sí, ¿no? ¿En serio? ¿En qué? No, en hipnosis. No, 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 no. Pero no como la de Tony Camo. Si no es la hipnosis ericksoniana. Es la hipnosis ericksoniana. Así es. No, no te estaba contorriendo en la hipnosis ericksoniana. Porque no es que ya te conozco, ¿no? Entonces, en que eres especialista en chingar, ¿no? No, tú tuve... Dentro de lo que es mi formación como tanatólogo, llevé dos módulos de hipnosis ericksoniana. Y de verdad que es un recurso increíble, ¿no? Y se pueden comprender incluso muchos de los principios de lo que se conoce también como el proceso de fascinación hipnótica. El buen orador o el líder orador o el líder comunicador incluso es el que sabe cómo utilizar lo que es la comunicación paralingüística de una manera... O sea, ¿no? Sí, muy asertiva, ¿no? Incluso para llevar a cabo la hipnosis se tiene que jugar con lo que es la comunicación paralingüística. O sea, las expresiones, el tono, el ritmo, la velocidad, la connotación... Y de repente hay quien llega a pensar que hipnosis es hacer dormir al otro, ¿no? Nada más... Déjense la realidad. Nada más poner ciertos compartimientos y lo vas a dormir en 10 minutos, ¿no? Bueno, se refiere a esta parte incluso de lograr segmentar lo que es la fisicalidad de lo que es la mente consciente y es todo un recurso muy elaborado. Y es saturar la mente consciente, ¿no? Así es. Tiene ahí su feeling. Así es. Hay otro que es de estilo propio. Hay un líder que es muy capacitado para enseñar y aprender. Por lo regular tienen que ser muy autodidactas. El administrador y el equitativo, que también es un tipo de líder. Hay un buen líder que necesita tener determinadas características que se puede ir desarrollando, Alex. Hay personas que, de manera impresionante, hasta causalmente han caído en un buen liderazgo sin ni siquiera haberlo buscado en su momento. Hay personas que llegaron a un grupo en ese momento y estaban peleando. Los líderes todos salieron al mismo tiempo y se acabó esto y le dijeron que tú eres el bueno. Y empezó a desarrollar esas habilidades. Un punto muy fino que a mí se me hace de un buen líder, Alex, y que creo que esto no nada más es de un líder, sino de líder paterno. O sea, de líder en la casa, es el buen manejo del error, que es todo un arte. Ayudar a la gente a crecer a través de los errores es un arte. Hay quien es muy bueno, pero para desbaratar a las personas a través del error. El buen manejo del error de verdad es un punto muy fino donde la persona aprende a sacar o aprende a tocar la parte del error de líder sin necesidad de exhibir ni de hacer pedazos de la autoestima del otro. Sí, por supuesto. Es aquel que es capaz de ser suave en la forma y firme en el fondo. Exactamente. Y hay quien dice es que yo soy muy de límites, ¿no? Lo que pasa es que hay líderes que generan una influencia y líderes coercitivos. Y lo que es la motivación por medio de lo que es el temor o por medio de lo que es, por ejemplo, la exhibición o el avergonzar a alguien, pues obviamente va a tener ciertos, va a tener determinados resultados. Pero eso no está relacionado con generar, por ejemplo, lo que se conoce como aprendizaje significativo. Ok. Que realmente el verdadero líder, hablabas del líder parental, es el que va a generar un aprendizaje significativo y que realmente consigue que el error se vea como un área de oportunidad. Precisamente generando la asociación, diría la psicología conductual, a partir de la consecuencia. Si la consecuencia no es claramente observada, entonces eso obviamente no va a determinar la respuesta deseada. La consecuencia debe ser obviamente algo muy fino, es un recurso que debiera manejarse con mucha prudencia, con mucho tacto y sobre todo también con un objetivo muy específico. Sí. O sea, la consecuencia, lo pendejo a eso me refiero, muchas veces lo que hace es que se incremente algo disfuncional. Sí, la vergüenza. Por supuesto. Si la consecuencia es aplicada de una manera realmente propositiva, muchas veces lo que se va a conseguir es el aprendizaje significativo y obviamente la manipulación propositiva, por supuesto hablando de la respuesta de una manera muy eficaz. A mí como me gustaría que me lo dijeran, sería una muy buena pregunta que se podría hacer el líder que quiere hacer un buen manejo del error. El visionario, el ex, son ese tipo de líderes que llega no en todas las generaciones. Son personas que tienen una capacidad para romper la parálisis paradigmática a nivel, me atrevería a decir a veces grupal y global, o por lo menos de un entorno social, por la manera o por la forma en que tienen de ver las oportunidades que otros no ven. Hay personas que tienen esa capacidad, hay personas que ante la crisis de verdad desarrollan una visión que la mayoría de las personas no tienen. Hay quienes hicieron millonarios en la pandemia, Alex, y hay quienes entraron en crisis financiera, empresarial, en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque hay personas que son visionarias, tienen la capacidad de ver más allá y de observar cosas que los demás no ven. Estas personas son pateaguas para el desarrollo de la sociedad como lo conocemos, Alex. Y de entrada tienen un valor impresionante, porque el ser visionario lleva una carga social muy fuerte. Hay muchos ejemplos. Yo me quedaría por ejemplo con Freud. Yo me quedaría por ejemplo con Freud. Entonces ahí que iban a volverse, de verdad iban a voltear de cabeza la psicología y que de ahí nace la psicología moderna, era llevar una carga social muy fuerte y se le fue toda la perra de encima. Me atrevería a decir que uno del mismo tamaño fue Lowen. Lowen terminó, murió en la cárcel. O sea, él estuvo en la cárcel por dejar de ver al paciente con la espalda. O sea, empezó lo que el día de hoy se conoce como reiki, como bioenergética. Él empezó con la vegetoterapia y el contacto con el paciente. Digo, con respeto, pero había ya contacto con el paciente. Algo que en la parte primaria de la psicología moderna era una herejía. Era literalmente una herejía. Y este señor dijo, yo veo excelentes resultados en mis pacientes. Y la verdad es que yo conozco muchas personas, incluida tú, que a veces vamos muy en contra de... ¿Incluida yo? Incluida tú. Sí, muchas personas incluida tú. O sea, dentro de las personas, güey. No te estoy feminizando. ¿O quieres que te hable inclusivamente? Sí, inclusivamente. Y es este... A veces se tiene que romper un poquito lo que los ortodoxos proponen, Alex, para darle funcionalidad. Y los visionarios tienen esa capacidad. Están dispuestos a cargar con la carga social y cultural de que el que se aferra al paradigma se va a sentir amenazado, Alex. Y se van a ir con todo. Sí, claro. Dice, perdón, magistralmente Joel Barker, ¿no? En su tratado de... Cuando habla de los pioneros de paradigmas, dice él es la diferencia que hay entre el pionero y el colono, ¿no? ¿Qué? O sea, el pionero es el que le entra. El pionero es el que abre brecha. Sí, claro. Sí, claro. Dice, y el colono es el que le grita al pionero, ¿no hay ningún peligro? Sí. Sí, o sea, esa es la gran distancia, ¿no? Que hay entre unos y otros. Y digo, podríamos hablar de líderes que abrieron brecha en muchos sentidos, ¿no? Fíjate que así era tu padre. Cuando empezamos Radio Humanismo, de verdad, a veces los años de verdad te ayudan para ser un poquito prudente, pero hoy veo gente que anda trabajando en la misma red que estamos trabajando ahorita nosotros, que cómo nos tiraron, ¿no? No, ¿y por qué por internet? Y ahí sí era una pinche broncota transmitir a Alex. Sí. Porque me acuerdo que el muñeco en paz descanse, y yo que también decía la informática, tuvimos que programar todo un software para poder transmitir en tiempo real y pagar un servidor dedicado en Miami para generar un showcast. Y era una renta cara. Hubo días en que hubo 15 mil usuarios al mismo tiempo escuchándonos. Y en la misma proporción eran las críticas, ¿eh? Claro. Yo también le decía, ¿para qué? De que hay que luego le ponía la de Juan Garriela, de pero qué necesidad. Y le decía, ¿qué necesidad tenemos, a veces, de estar escuchando a tanto colono? Decías, Alex. Así es. De que decían, es que, ¿por qué por internet? ¿Cuándo vi el W? Y ahora algunos se espantan, pero en ese tiempo, pues éramos los primarios. En sí me habló una vez un padrino muy querido por él, me dice, padrino, andan hablando mal de ustedes. Le digo, ay, mira, qué novedad, ¿no? Y me dice que ya se volvieron loquitos. Le digo, también, qué novedad. Le digo, platícame a lo que no sepa. Yo le dije, no, ¿cómo creen que mis padrinos van a hacer eso? Que quieren abrir una radio. Le dije, ¿qué crees, padrino? Que sí es cierto. Y comenzó Radio Humanismo y tuvo un boom. Y qué bueno, porque creo que mucho de la comunidad se amalgamó en la radio. Mucha gente que no tenía acceso a determinados aspectos. Hoy parte de Retomar Radio Humanismo, bueno, pues es una especie de labor también como parte de la agrupación, Alex. Pero también mucho por homenaje a mi padre, que precisamente mañana es su aniversario de luctuoso. Él y yo empezamos a transmitir, tú andabas chamiendo todavía, tus horarios no te permitían a la hora que nosotros transmitíamos. Como dos o tres sesiones antes de que mi papá falleciera, ¿no, Charlie? Como tres semanas antes. Y ahí estaba la inquietud muy marcada de retomar Radio Humanismo. Pero la verdad es que ir abriendo brecha no es fácil, Alex. Sobre todo por los que no hacen nada, ¿eh? Tú les llamas colonos, yo les llamo huevones, ¿no? Yo les llamo más feo, pero no lo puedo decir aquí en la transmisión. Y sobre todo quien no propone algo es quien tiende a ser más sangrante en ese aspecto y con eso tiene que lidiar el líder visionario. Los que no hacen nada se espantan. Dicen, no muevas el agua, mira, ya toda la basura ya se estancó en el fondo. El problema es que el visionario entra dando patadas y aventándose de a bombita y empieza a sacar todo lo que no funciona. Son revulsivos a nivel social, a nivel emocional, a nivel psicológico, que generan cambios, rompen paradigmas, Alex, y de ahí surgen muchas de las ideas. Y después de ese visionario, ¿cómo tiene de amigos, eh? Sobre todo los que lo criticaban en decir desde que vimos las cosas así, no al visionario. Yo me atrevería a decir que muchas veces son personas que ya traen un karma desde mi punto de vista. Que muchas cosas ya no las vienen a aprender, más bien las vienen a recordar literalmente. O vienen nada más a reacomodar, a reestructurar. Que a algunas personas parece que se les da de manera natural, Alex. Sí, por supuesto. El visionario es rebelde. Sí. Y se quede claro, no de que yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, no. No, no. El visionario es rebelde. O sea, el visionario es aquel que está dispuesto a escribir fuera de los márgenes. Y que obviamente, como tú bien lo dices, es muy atacado. De entrada es muy atacado porque se sale de la norma. Y obviamente una de las cosas está en la parte de atrás. Y obviamente es que está calientito ahí. Una de las cosas a las que está dispuesto es a no ser el más popular. Sí. O sea, porque el visionario, que sería en este caso el pionero, va a romper paradigmas. Y a mucha gente le aterra la ruptura de paradigmas porque dice Joel Barker. Joel Barker es un futurologo. Así se les denomina a estos hombres y mujeres. Son futurologos y no tienen nada que ver con un turbante y una bola de cristal, ¿no? Si más bien se anticipan a las necesidades que se van a presentar y por ende los cambios que se van a llevar a cabo. Y obviamente retoma la teoría de Thomas Kuhn, de su obra de la estructura de las revoluciones científicas. Y dice, ¿por qué el visionario o el pionero de paradigmas, por qué va a ser atacado? Porque cuando un paradigma cambia, todo vuelve a ser. Sí, lo que antes funcionaba ya no. ¿Claro? Sí, sí. Ya se dieron cuenta que nadie descubrió el agua tibia. Yo estuve en una conferencia, Roberto. Tú conociste a Adrián Salama. Sí, sí, sí. Al hijo precisamente del doctor Salama. Y es un... Que por cierto, el papá desarrolló un test muy bueno, que es el del TPG. Así es. Que yo era muchísimo en el proceso de terapeuta. Y Adrián Salama, cuando yo era catedrático de... Se llamó un mamón, ¿no? Cuando era catedrático... No, es que era un mamón. Y entonces, cuando me hicieron director de la carrera, alguien se le decía, oye, que ya entraste a esto, le dije, imagínate, si de por sí dicen que soy mamón, ¿no? Ahora me voy a dar mis baños, debo todavía más. Y entonces, Adrián Salama, es un muy buen tipo, muy agradable. Además, tuve la oportunidad de platicar con él ahí en Unitec. Él, por ejemplo, ha trabajado mucho con el autismo. Ok. Porque tiene un hijo con autismo. Y entonces, obviamente, él presentó la propuesta del origen del autismo desde la perspectiva gestal. Puta. No, no, no. O sea, de verdad, yo vi cómo dos o tres se le quisieron ir, pero con todo, porque obviamente, de alguna manera, estaba reformando, por así llamarle, la perspectiva del origen del autismo, que se creía que era psicoanalítico, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, además, es un poco, así como tú los has visto, utiliza un poco el sarcasmo para trabajar. Y entonces, una de las perspectivas de psicoanalítica, es que el psicoanalítico es la madre de todo esto, ¿eh? Eso sí quiero ser muy claro. Porque de repente, ¿quién dices que el psicoanalítico ya es obsoleto, ¿no? ¿Sí? Pues es que nomás entendieron del diván. Sí, claro. El psicoanálisis es la base de mucho del trabajo que se hace todavía. Y yo creo que... En los grupos, por cierto. Sí, porque grupos y, bueno, muchas corrientes que se utilizan, ¿no? Incluyendo a los que descubrieron el agua tibia, ¿sale? Que tiene que ver con entrenamiento. Entonces, este... ¿De qué claro le dije entrenamiento? Sí. Y entonces, se concebía que el origen del autismo... Era psicoanalítico. Era psicoanalítico. Desde la perspectiva psicoanalítica, palabras más, palabras menos, era por un no contacto propositivo y funcional o saludable entre la madre y el hijo. Y entonces, en su sarcasmo dice, entonces habríamos un chingo de autistas en el mundo, ¿no? Y obviamente se descubre que el autismo realmente tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. Eso es un cambio de paradigma. Estoy poniendo el ejemplo de un cambio de paradigma. Eso va a generar que exista una revolución. Pues que había gente que ya estaba muy sentada y muy acomodada, ¿no? Claro. Es como llegar y sentarte en primera fila y que te diga, no es en la otra sala, güey. Y ya entres y ya está llena. Digo, para mucha gente le es incómodo, ¿estás de acuerdo? Y es normal, afortunadamente hay para todo, para todo público. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Y creo que todo funciona en ese sentido. ¿Por qué no le damos los saludos? Porque nos falta el... Víjate que este líder a mí me gusta mucho tocarlo porque se ha confundido mucho en él. Es el líder con sentido humano. Ok. Y el otro día me decía una persona, es que yo soy humanista y hasta me emocioné. Le digo, ¿y dónde estudiaste? Dice, no, es que yo trabajo con la gente bien a toda madre. Y tú le dije, es que eso no es un humanista, güey. O sea, eso es ser... Es tener sentido humano. Pero el humanismo va más allá. Entonces, hay líderes que tienen mucho sentido humano, Alex. Y son excelentes líderes también. Adelante, amigo. Ok. Le mandamos saludos a nuestra querida amiga Araceli Sánchez Colín, que es muy buena amiga y también compañera del Grupo Samadhi. Por cierto, ya vamos a abrir el 28. Ayer lo volví a... El 28 abrimos ya el Grupo Samadhi. Les avisamos cuándo va a ser la próxima experiencia. Sí. Quien guste acompañarnos. Bueno, pues con gusto. Ya para ese tiempo, los más chavos ya estamos inmunizados. Sí. Sí. A ti te vacunaron antes que a mí. Sí. Y constantemente preguntan si eres más grande que yo. Entonces... Es por las canas. Es por las canas, sí. Es por el reflejo de la luz que queda aquí. Sí, sí, sí. Es que es el polvo del camino andado, pero se fue en terracería el Pedrito. Entonces, a ver. Ok. Dice, hola, buenas noches. Saludos a todos. Un abrazo fuerte. Gracias, Sara. Igualmente, saludos para ti. Un abrazo. Héctor Flores dice, buenas noches. Que estén bien. Un cordial saludo a todos en cabina. Charlie, pase lo que pase. No dejes que toque la compu Alex. Es un chiste de ayer. Sí, sí, sí. Ok, Héctor. No, prometo que ya voy a evitar tocar la pantalla. Ese es el objetivo. Esa es una de las características de los líderes. Échale, güey. O sea, la voy a aguantar porque sí me la menté, pero... Ese líder humilde, no te metas en lo que no sabes. Sí me explicó. En una ocasión, un güey que se ostentaba como de aquí de Radio Humanismo, yo creo que entendió lo chingadado, si ya se quitó ese nombre que se ponía, se le ocurrió después de, creo que ha ido a dos apoyos en toda su vida, se le ocurrió ponerse a hablar en Radio Humanismo de apadrinamiento. Le han parado una madriza. Claro. Gente que ya tenía años trabajando, se le dijeron, enfóquese a lo que sabe. Prometo que voy a abrir lo que sé usar, que es el WhatsApp. Orale. El Face. Y a veces, negro. Seamos honestos. Y nada más. Porque el otro día mandaste un WhatsApp medio raro. No, era una foto que me tomaron y después la hicieron meme. Ay, sí. Ya después la hicieron viral. Sí. ¿Qué onda con el anonimato, padrino? O sea, es que yo no te he visto nunca vestido de mujer. Nadie. No, imagínate. De verdad, o sea, digo, hay que ser muy objetivo. Yo no me imagino vestido de mujer. No, yo tampoco te imagino. No, no quiero. En serio, de verdad. Está bien de gritar. Y respeto que quede claro a quien se le dé el Charlie, que de 10 es Charlie y de noche es Carla. Ahora, no le enfoques. Ok. Entonces, no, Héctor, prometo que no vuelvo a tocar el dispositivo cuando estemos en transmisión en vivo. ¿Sale? Y entonces, ¿a quién le echaba la culpa? Es que no había nadie, ¿verdad? Le hubiera dicho, no, Charlie, no, Charlie. Si hubieras de ahí. Entonces, a veces, ¿a quién fue? Todavía hay quien se hace jueves y si nada más estaba yo, ¿no? Entonces, ¿por qué obviamente el Charlie, si no estás tú, no entra a las transmisiones? Yo creo que le llegan los madrazos, por eso no entra. No, no, no. No tiene manera de dormirse. Entonces, está bien, Héctor, prometo no hacerlo. Dice, gracias por compartir. Gracias, Héctor. Saludos a ti y a toda la gente que anda por allá. Gracias. Nuestra querida amiga Susana Silva Mota dice, ¿qué onda, chavos? No sé si sea la edad, pero me muero de sueño. Espero aguantar la plática completa. Ok, le vamos a decir también al Richard. De todos modos, no está... No, 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 que respete las horas de sueño, ¿no? O sea, también, seguramente anda desvelada. Entonces, Richard, por favor, o sea... De todos modos, se queda la repetición en YouTube. Ustedes no hay ningún problema. Ok, saludos a nuestra querida amiga Susana Silva Mota, que también es compañera del Samadhi. Gracias, Susi. Roselina Torres dice, buenas noches. Gracias, Roselina. Igualmente, buenas noches para ti. Celeste Morales dice, hola, muy buenas noches. Es un gusto poder escucharles con hermoso tema. En lo particular me deja mucho. Para reflexionar, un gran abrazo. Gracias, Celeste. Un abrazo para ti también. Gracias por la compañía. Sonia Baltazar nos saluda. Dice, buenas noches. Gracias, que son Sonia que ya anda aquí en cada transmisión también. Gracias, Sonia. Nuestro querido amigo, el osito, el osito del grupo, que ahora sí parece osito, del grupo Samadhi. Dice, Rodolfo Ángel Jiménez Moreno. Antes parecía un oso grietly, ahora parece Winnie Pooh, ¿no? Andale, sí, más bien como de zoológico, ¿no? Así es. Es fan destacado más uno, el querido osito y amigo, amigo y compañero del Samadhi. Un amigo hace rato lo vio, no sé. Sí, sí, sí. No, de verdad es un tipazo el pichocito, en serio. Buenas noches, un gran saludo con afecto, Radimalismo 4 y 5, aquí el oso aprendiendo y aplicándome en mi proceso. Muchas gracias. Qué bueno, osito, me da mucho gusto que andes bien aplicado en tu proceso. Gracias y saludos a la familia. Nuestra queridísima Ana Obando, que de verdad, no tengo yo registro de que no haya estado en una transmisión. Es de casa, Ana es de casa. Sí, 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 Ana ya es. Ana y toda la persona. Ana ya es parte del inventario de Radimalismo. Dice, hola, buenas noches, Roberto, Alex y Charlie, a todo el equipo, saludos para ustedes y sus familias, lista para aprender, gracias por compartir su sabiduría. Muchas gracias, Ana. Gracias, como siempre, por la compañía y nos manda una imagen de unos corazones. Gracias, Ana. Gracias por la compañía, de verdad. Sonia Baltasar también nos manda un sticker de estrellitas. Muchas gracias, Sonia. Nuestra querida amiga, que es distribuida de contenido, Fabi Espinosa, desde Monterrey, Nuevo León, también compañera del ZAMAL. Deyer Millerno, es el Seneitor. El Seneitor. Dice, buenas noches a todos en cabina desde Monterrey, Nuevo León. Son muy buenos terapeutas, gracias por su trabajo y apoyo. Bendiciones y buen regreso. Gracias, Fabi. Gracias. Tú estás más procesado que yo. Yo veo a mi sobrina Alondra, que también la amo con todo el alma, igual que a mi sobrina Andrea y a Brenda y a todas mis sobrinas. Este, a la Majo. Este. Sí, está chiquitando. No, de verdad, la Majo es un amor. Este, la veo muy enamorada y me da mucho gusto por ella porque está con un buen chavo. Sí, de verdad. Pero todavía no estoy preparado para esa conversación. No, no, no. Entonces, voy a decir. Es parte de tu mecanismo de defensa porque la Sofi llevó para allá. Sí, no, no, ya aparte, mija, es un ser hermoso. No, pero le mando un saludo también a, no es Millerno, el güey todavía le va, me tiene miedo. Pues es que también tienes cara de ojepe. Sí, sí, sí. No, pero es muy buen muchacho médico en formación. Yo a esa edad era de por ocho en formación, entonces es buen chavo. Es muy buen chavo. Es muy buen chavo, está estudiando medicina junto con Alondra. Le mando un saludo a los dos, allá también mi niña. Son buenos chavillos. Es muy buen chavo y además es muy buen chavo con mi sobrina. Entonces, me da gusto por ella y por el Senator, ¿no? El Senator. Un saludo al Senator. Y la Fosfo Fosfo. Ok. Fan destacado, Adriana García Hernández. Buenas noches, saludos a todos. Gracias, Adriana, igualmente. Gracias por compartir los videos porque eso es lo que convierte a nuestros compañeros en fans destacados. Gracias. Y también a Radio Humanismo en lo que es y lo que fuimos y vamos a volver a hacer. Eso es un proyecto. Vamos para allá. Celeste Morales nos manda un speaker de estrellitas. Gracias, Celeste, como siempre. Fan destacado, Alejandra Espinosa. Dice, buenas noches, bendiciones y gracias por lo que nos alimentan siempre. Gracias, gracias, Alejandra Espinosa. Un abrazo. La huereja, Sasha White, anda aquí siempre aquí en las transmisiones también. Mejor conocida como Darla, que es también compañera y amiga del Grupo Samadice. Buenas noches, padrinos. Gracias por un día más dándonos su apoyo y conocimiento. Les deseo un buen regreso. Muchas gracias. Gracias, Darla. Qué bueno que andas aquí conectada. Mucha vita, pero bien entrona para el proceso, de verdad. Es de esas muestras de que la edad no está peleada con la inteligencia emocional, de verdad. Y le ha entrado, pero como las grandes, la Darla. Gracias, huereja. Roselena Torres. Yo no creía mucho en que la depresión fuera algo extremo. Y ahora sé que la gente puede llegar a morir por este mal. Qué buen comentario, de verdad. Mi madre murió por este mal. Dura la lección, pero aquí seguimos. Gracias por compartirlo. Y de verdad, la depresión, tú bien lo dijiste hace rato, la depresión es la enfermedad del siglo XXI. De verdad. Y existe más gente deprimida de lo que muchas personas se imaginan. Y solamente quien ha pasado por ese cuadro sabe lo doloroso que es vivir así. Y todavía hay gente, de verdad, todavía hay gente que parte de la base, cuando es una depresión, por supuesto, o sea, una depresión diagnosticada. Todavía hay gente que parte de la base, es que se está haciendo, ¿no? Échale ganas, es cuestión de estar bien. Yo creo que no hay mayor ofensa, de verdad, o sea, con ganas de... Son lamentables de la madre, ¿eh? Son lamentables de la madre, cuando a un depresivo, a un alcohólico, un codependiente, a alguien en duelo, échale ganas, con ganas de voltear y decir, fíjate que no había pensado en eso, güey. No se me había ocurrido. En echarle ganas. Es un tema muy delicado y muy profundo y que se tiene que tocar con muchos, con pincitas, ¿sale? En una ocasión viene una persona compartida de radio y minima hace muchos, muchos años. Y se me ocurrió preguntarme abriendo el programa, que había invitado. Sí. Y le digo, ¿de qué depresión vas a hablar del endógeno o del exógena? Me dice, córtale, sí. ¿Y mandamos luego, luego, comerciales? No, nada, comerciales, ¿no? Vamos a hacer una canción. Me dice, no chingues, padrino, no me digas eso. Si yo voy a hablar de la depresión, que se siente fea, de esa... Le digo, a ver, si se va a hablar de depresión, sí tiene que ser muy puntual, porque la persona se puede confundir y con eso tomar decisiones y acertadamente, dice la compañera, puede costar la vida. Claro. Entonces, yo creo que el siguiente tema que vas a dar, chabón, va a ser el de depresión, lo vamos a tocar aquí. Sí, padrino. El de depresión, yo creo que convendría hablar un poquito de depresión, yo creo que terminando este tema, no sé si en la siguiente o en la, ahora sí que dos después, Alex, dependiendo cómo le avancemos hoy, que yo creo que sería más bien dentro de 15 días, aguantaría tocar algo de depresión, que mucha gente quedó en depresión después de la pandemia, Alex. Ah, por supuesto. Entonces, ahí hay mucha, mucha chamba, ¿va? Ferreira, mis alumnos, cuando les decía que va a cumplir 46 años y yo voy a cumplir 44 años, y así tengamos 60 años, toda la vida me va a ver como su chamba. Sí. Entonces, ok. Oye, entiendo eso. Está bien. Sí, negrito, la verdad. Seguido le digo a mi hijo mismo, yo creo que como que hago la transferencia. Seguramente, seguramente. Charrito. Pero el que es igualito a mí es el señor gordito, ¿no? Sí, 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 lo ves. Alejandro Candonga, mejor conocido como El Charrito Amarillo, dice, padrinos, buenas noches, con la alegría y el gusto de verlos nuevamente, es un gusto aprender día a día con ustedes, padrinos, saludos de su amigo El Charrito Amarillo. Saludos a toda la familia, gracias, bendiciones, mi querido charrito, sabes que se te quiere mucho, no sé si lo sé o no, pero bueno, se te quiere mucho, gracias por estarnos acompañando en cada transmisión. Mi padrinazo y su señor esposa son fans destacados, José Arturo Calderón Fernández, dice, buenas noches, padrinazos. Yo ya tengo ratito siguiendo a mis líderes, saludos a toda la comunidad de mi esposa y un servidor, gracias, padrino, saludos con todo el afecto. Muchas gracias por el comentario, padrino, un abrazo. Gracias, muchas gracias. Te faltó Racist, no sé si no te salió, ha salido después. Racist, dice, buenas noches, presente para escuchar los saludos y bendiciones, gracias, Susana, gracias por acompañarnos también en cada transmisión, buenas noches y un abrazo. Salvador Sánchez, saludos y gracias por compartir, gracias, Salvador, saludos, un abrazo. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Nuestro querido amigo José Melías, mejor conocido como Pepe de Oklahoma, que también es parte del grupo Samadhi. Dice, buenas noches, padrinos, les mando un fuerte abrazo y saludos para todos, muy buen tema y muchas gracias. Gracias, Pepe, saludos a tu señor esposa, a tus hijas, gracias por la compañía y sobre todo por la amistad. Es buen amigo, muy buen amigo, Pepe, noble. Alicia Silva dice, excelente noche para todos y un fuerte abrazo, como siempre un placer escucharlos. Gracias, Alicia lo comentando, ella fue mi alumna hace algunos años en la Universidad Mexicana. Gracias, colega. Así es, hoy nuestra colega y de verdad, gracias, gracias, nos da mucho gusto que nos acompañes en cada transmisión. Aquí está nuestro amigo Richard, fan destacado, Richard Espinosa Román, esposo de Susy, de Susy Silva Mota. Dice, buenas noches a toda la audiencia, saludos Robert, Ale y Charlie, gracias por todo. Muchas gracias, Richard, saludos, amigo del grupo Samadhi también, compañero del grupo Samadhi. Alicia Silva dice, eso es verdad, profe, sus clases eran excelentes, muchas gracias, Alicia, se me pasaba súper rápido y todos atentos. Muchas gracias, es que yo la actúo. Sí, no, de verdad. Por ahí me han dicho que parece que estás coordinando primero, pero está bien, sí. Sí, de verdad, entonces, nada más, una vez se me salió decirles, buenas noches, yo soy Alejandro, soy alcohólico. Sí, yo tenía un maestro que se disfrazó una vez de vampiro para entrar a dar una clase. Digo, es que se nota cuando alguien ama lo que hacen, ¿no? Y yo tenía un amigo que era igualito, pero al vampiro de por ocho, ¿sí te acuerdas? Esa película que hizo, ay, güey, se me cayó mi papá, ya llegó a hacérmela. Esa película de Pedro Weber Chacanuga, ¿no? Nos sale del vampiro de por ocho y teníamos un amigo que era igualito, ¿no? Sí, el actúan. Así es. Amiga. Usuario que comparte o distribuido de contenido. Ay, güey, se me movió todo. Irma Monroy. O sea, todo lo de la plata. ¿Verdad? Sí, por favor. Irma Monroy, nuestra amiga que comparte contenido también. Buenas noches, queridos ruiseñores del Creador. Gracias por sus enseñanzas, amigos queridos. ¿Cómo no la vamos a querer a Irma? Aparte, muy buena servidora. Esa madre siempre sirvió mucho allá. Sí, sí, sí. Y además su temperamento la ayudaba a hacerla de pedo, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un, de verdad que también es un recurso. O sea, es fuerza, ¿no? Es arrastre al final del día. Es liderazgo, ¿no? Así es. Gracias, Irma. Un abrazo a ti y a tus muchachos. Gracias, Irma. Gracias por estar aquí. Y cómo no la voy a amar si me dice ruiseñor del Señor. O sea, digo, son de esas palabras que acarician el riego y el alma, ¿no? Sí, claro. Norma Rayón, no sé si te suena el nombre, Charlie. Un saludo a mi madre. En su casa. Bueno, sí, en su casa. Un saludo. Un fuerte abrazo. Saludos, Norma. Muchas gracias. Gracias por la compañía. Norma Rayón es la mamá de nuestro buen amigo, Charlie. Dice, buenas noches, Padre. Dios los bendiga siempre y a sus familias también. Gracias igualmente, Norma. Bendiciones. Dice, Arro Bando, que es de su nuevo contenido. Ya la saludamos hace ratito. Dice, yo no sé qué tipo de liderazgo es el de mi familia. Siempre acabamos llevando la batuta en diferentes situaciones. Yo siempre les dije a mis hijos que son hijos de líderes. Ah, qué bueno. Yo sé que había escrito otra cosa. Que son hijos de líderes. Por lo tanto, ellos también son líderes. Y aunque a veces no quieren ser los que dirijan algún grupo. Perdón, se me... Dice, siempre acaban siendo los que dirigen. También es modelaje. Sí, sí, sí. También es modelaje. Entonces, sí, Ana, es el liderazgo. Muchas personas tienen un liderazgo nato. Sin embargo, también el liderazgo es algo que se modela. Sí, claro que sí. Entonces, obviamente, se den consecuencias. De entrada se modela perderle el miedo a tomar la batuta. Claro. Me decían que cuál es la diferencia entre los millones de dólares que ganaba Michael Jordan y el demás equipo. Que cuando quedaba un segundo, el que pedía el balón era él. Claro. Esa es la diferencia. Es quien toma el riesgo. Así es. Dice, hoy el contenido. Elenita Ramírez Morales. Dios les bendice, padrinos. Gracias por compartir su sabiduría. Muchas gracias, Elenita. Saludos y un abrazo. Celeste Morales. Me encanta su sentido del humor. Ja, ja, ja. La realidad es que yo la paso muy bien. Y me acompañé a todos ustedes. Pero la realidad es que también me divierto mucho en la transmisión porque yo estoy convencido de algo. Lo que se disfruta genera un aprendizaje significativo. Ja, ja, ja. ¿Cómo le hablas a la tarde? Es como trabajar en un conga. Le mando un beso y me sirve un café. Ok. De acuerdo. Dice, me encanta su sentido del humor. Yo aprendí algo de mi señor padre que hacía que a algunos se les botaran los fusibles. Sí. Cuando decía, la recuperación es seria pero no es solemne. Y ayer hablaba precisamente también yo un poco de lo que propone el decimosegundo paso. Cuando habla de la alegría de vivir. La alegría de fingir, ¿no? Por supuesto, porque de repente yo llegué a un grupo y me dijeron, es que esto se trata de la alegría de vivir. Y cuando yo veía a algunos que ya tenían determinado tiempo decía, así voy a quedar, no mames, ¿no? Ya me voy. De verdad, o sea, se les notaba como que no estaban disfrutando mucho de la alegría de vivir, ¿no? Y de verdad, si algo tuvo, por ejemplo, mi padre siempre, es que tomaba con mucha seriedad el proceso, pero cómo era desmadroso en sus juntas. Le reclamaron una vez en Estados Unidos, en un congreso, se lo dijo uno de los viejos neuras, que por qué contaba chistes en Latino, y toda la gente le dijo, pues, porque se divierte, porque lo proyecta. Y el otro con su pose así de no, y así debería ser, cada quien trabaja como quiera. Pero yo creo que eso se proyecta, Alex. Y esto, pues, era el primero que decía que esto era de atracción o de promoción. Y, pues, a veces con esa cara, pues, es difícil atraer. Yo creo que no hay que tomársela tan en serio. Sí, claro, por supuesto. Dice Irma Monroy, dice, decía su papá, ya está radiohumanismo para aquellos huevones que esperan que la terapia les llegue por banda ancha. Espero que no se los oyes todo albureando, ¿no? Sí, sí, sí. Y les decía, cabrones, así dice el mensaje, ¿eh? Era un deleite escuchar su terapia agrupar. Un abrazo hasta el cielo, querido maestro. Muchas gracias, Irma. Y seguramente le llegan, le llegan. Nuestra querida amiga y fan destacado, Angie López, ella es mamá de nuestro amigo Alejandro Candón, el charrito amarillo. También muchos años ya de amistad. Dice, hola, padrinos, buenas noches. Soy Dani, que es precisamente... El charrititito. El charrititito amarillo. Sale y es mi amigo, el Dani. Tiene siete años y entró para la terapia, ¿eh? Sí, no. Y además se vengan las transmisiones. Saludos, Angie. Saludos, Dani. Saludos a toda la familia. Gracias, gracias por acompañarnos y por la amistad de mucho tiempo ya. ¿Distribuyo el contenido o no? Bueno, dice, es que nadie me soporta más que ustedes, por eso no me los pierdo. No, es un placer tenerte aquí, Ana. La verdad es que compartimos bien. Y además traemos la escuela. Nosotros tuvimos... Bueno, tenemos, pero es una forma de decirlo. Tuvimos una mamá muy confrontativa, muy frontal y además algo muy importante, muy claridosa, ¿no? Sí. Entonces, entras como cuchillo en mantequilla, no te preocupes. No pasa nada. Entonces, gracias, Ana. Jetsa González dice, qué bueno que ya comenzó buenas noches desde San Juan del Río. Gracias, Jetsa. Saludos a toda la gente de San Juan del Río. Un abrazo y qué bueno que nos están acompañando. Dice el Richard, Richard Espinosa Román, dice, estamos en Est Hampton, New York. Una hora más, saludos. No te justifiques, güey, no la dejas dormir. Entonces, espero que no sea por los ronquidos, ¿no? Que no la dejas dormir. Entonces, no, pero sí, una hora sí te desfasa, ¿eh? Sí, cómo no. La verdad que sí. Entonces, saludos a Richard y, bueno, saludos a toda la gente allá de Nueva York. José Luis Allestarán dice, saludos, Roberto Alejandro. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias por la compañía. Buenas noches y gusto en saludarte. Fan destacado, obviamente, de quien estábamos hablando hace un momento. La madrinota, Emma Marta Arzal de Copca, que es mi señora madre, dice, buenas noches, mis amores. Tú también eres nuestro amor y buenas noches. Gracias por ser nuestro fan destacado. Yo me estaba preocupando que no apareciera Ramón Peralta, ¿eh? Dije, ¿qué le pasó a este cabrón? Ya no habían caído las estrellas, dije. Sí, dice. Cada semana nos manda este... Gracias, Ramón. Gracias por este... Por el... Por las estrellas, por ese detallazo. Muchas gracias. Sobre todo por la compañía y la amistad, que es lo más importante para nosotros. Dice, saludos, caballo, y te pone siempre tu caballito ahí. Dice, Alex, un gusto escucharlo siempre. Un abrazo, un abrazo para ti, Ramón, y para toda la familia. Muchas gracias por la compañía. Carolina Oviedo dice, excelente tema. Gracias por estar ahí. Gracias, Carolina. Qué bueno que nos estás acompañando. Dice mi madre, dice mi mami, también murió de depresión. Una enfermedad de verdad terrible. Mi abuela, de quien está hablando precisamente, mi madre, mi abuela materna, la señora, la señora Emma Copka Rivas, que en donde quiera que esté, le mando todo mi amor, siempre mis bendiciones, porque fue también mi madre. Ella fue nuestra segunda madre. Y efectivamente, una enfermedad que la quejó muchos años de su vida. Muchos, muchos años de su vida. Y de verdad que mi abuela le echó todos los kilos, pero la depresión, puede que... A ver, gana la batalla. Sí, así es. Entonces, así es, en donde quiera que esté, mi señora abuela, mi abuelita, le encabronaba que le dijera abuela, ella me decía, yo soy tu abuelita. Además, siempre vivió con su edad, con una dignidad, porque decía, no, yo soy abuelita. O sea, si ya tengo niños, no soy abuela, soy abuelita, ¿no? Entonces, este, gracias a mi abuela, y en donde quiera que esté, las bendiciones, ¿no? Carmen Almanza dice, es muy importante detectar a tiempo, por supuesto, este tipo de tratamientos, debieran ser preventivos, más que correctivos. Yo tengo un test en línea, que no es mío, pero este, vamos a dar el tema, y lo vamos a poner a disposición de la gente, para que se metan y contesten, y vean si muestran algún grado de depresión, Alex. Claro. Y si lo detectan, atiéndanlo, atiéndanlo, entre más pronto, a tratamiento más oportuno, hay mucho mejores probabilidades de éxito en el tratamiento, sobre todo que el factor tiempo sea más corto de recuperación, Alex. Así es. Entonces, bueno, pues a veces, es que lo vamos a ver con calma, es que quien dice, es que anda muy rebelde y todo, no, a lo mejor anda deprimido, ¿eh? Claro. Yo no tiendo a tirarme. Hay que ver la depresión, no sé si los has visto alguna vez. Dicen, me han platicado. Se les manifiesta en forma de ira. De ira, ¿no? Sí. Sí, de ira de la gacha. sí, sí. Sí. No, sí, yo la verdad es que yo no tiendo a tirarme en la cama. Ese día me convertí en tu ídolo, yo me di cuenta. ¿De qué negocio? ¿Qué te hagas, güey? ¿De qué? Cuando te dije que estabas deprimido. Sí, no, a mí la muerte de mi pan pegó muy fuerte. No, no, güey, eso fue hace muchos años. Yo tenía una depresión muy fuerte y por eso mismo estaba teniendo tantos problemas con mi reactividad y mi ira, que ya después confundieron. Yo creo como que de repente es que me deprima tantito, que luego confunden el ser prudente con el ser pendejo. Claro, por supuesto. Pero no, no, yo no tiendo a tirarme en la cama, yo no tiendo a, y creo que la mayoría de los exadictos tanto de proceso como de ingesta, PIT, tanto conductuales como psicológicos, vivimos un proceso, aunque sea pequeñito de depresión, al objeto de adicción. Es normal. Nuestro cerebro aprendió a trabajar de otra manera. Lo vamos a ver las siguientes semanas. Es importante y pondremos a la disposición el test, a ver si no lo hacen de todos, porque tiene derechos. Pero este, digo nada más que sea como, que podría ser como, como un punto de referencia, Alex, para checar esa parte, ¿no? ¿Te parece? Sí, lo checamos, lo checamos. Entonces, dice David M. Velásquez Torres, me parece muy, muy acertado este comentario. Le tengo un saludo a David. Dice, la respuesta ante un échale ganas para mí sería, ¿y cuánto es ganas? ¿Qué? Sí, o sea, ¿qué iconografía le doy? ¿Qué? Porque eso puede ser obviamente algo muy amplio, muy, muy, y además muy subjetivo, ¿no? Qué muy intangible. Dice, ¿cómo se miden las ganas? Muchas gracias por compartir, la depresión es horrible, saludos desde Chihuahua. Gracias, gracias, y qué buen comentario de verdad, porque de entrada es importante partir de la base de, ¿mi comentario está siendo objetivo o está siendo subjetivo? No, y aparte, digo, si necesitas saber del tema y saber ser empático, Alex, la verdad es que es un aspecto de salud, no es un aspecto de moral ni de voluntad, lo vamos a ver con calma, vamos a desarrollar ese tema, ¿te parece Pedrito? Totalmente. Dice nuestro querido amigo Alejandro Cedeño Jiménez, un tipazo, también compañero y amigo del Grupo Samadhi. El Alex de Catepong, sí, 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 dice él, buenas noches, un fuerte abrazo para todos en cabina, y a los que también se conectan, aún en las grandes distancias. Dios les bendiga, y les dé mucha fortaleza y energía para seguir adelante, buen regreso a casa y un merecido descanso. Gracias, Tocayo, gracias, igualmente, y te mandamos un saludo con todo el cariño, hacia tu excelente persona. Muchas gracias, serían todos los saludos, Roberto, adelante. Bien Alex, vamos a terminar de ver este para dejar los demás en el tintero, terminar la siguiente semana el tema de liderazgo, y arrancamos con depresión, ¿te parece Alex? Totalmente. Hay un líder que es con sentido humano, que esto no lo vuelve humanista, es que a veces hay confusión, si una persona dice que yo soy humanista, no, la psicoterapia humanista, o la, la que debería ser la tercera fuerza de la psicología, que es el humanismo, es algo diferente. Hay personas que tienen de verdad una capacidad para empatar, para generar empatía, para tocar las fibras sensibles de los seres humanos, que es parte del liderazgo que tienen, hay quien empieza con su puro comportamiento, tienden a ser muy humanos, muy, muy, de, de, son muy compasivos, hay personas que tienden a ser muy compasivas, que no es lo mismo que el lástima, hay quienes tienes compasión, es que no me gusta tener lástima, no, compasión es el deseo de que el otro esté mejor, hay quienes de verdad nacen para eso, y con una naturalidad ayudan a los animalitos, mi papá, platicaba yo con mi tía Silvia, hermana de mi papá, y Leonardo es igual, el güey les compra croquetas, y va en la carretera dándoles de comer a los perros, como que ya hay una memoria ahí, como un arquetipo generacional, hay quien tiende a ser, y se vuelven líderes, es más, llega toda la banda de canes y ya los conocen, piensas que los van a morder y no los salen a saludar, les ya conocen, y hay quien tiende mucho al servicio, yo no te voy a decir que mucha gente que está en la agrupación, tiene un liderazgo con sentido humano, porque ayudan y no es fácil, este líder humilde, que tiende a ser muy llevadero, creo que el líder que muy fácil entiende las necesidades de la comunidad, del grueso de la población, y estos son de los que arrastran más hacia Alex, que quede claro, el ser humilde no representa ser miserable, porque hay quien dice... Sí, a veces hay quien lo asocia de esa forma, o que romantiza la pobreza, no, 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 la humildad tiene que ver con el hecho de saber, me encantaba la definición que tenía Papá Negro, que decía, humildad es saber que lo puedo todo, pero no lo puedo solo, esa es la mejor definición de humildad que yo he escuchado, y cuando tú sabes que no puedes solo, te haces de especialistas, y cuando dos especialistas se ponen a trabajar, se obtienen resultados impresionantes, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo, la humildad también es un reconocimiento objetivo, de lo que soy y de lo que no soy. Sí, hasta donde llego, ¿no? Claro, porque además, la persona que es humilde, es una persona que además se sabe, sin la obligación de saberlo todo. Sí. Ok, es el derecho que tiene, ¿no? Por supuesto. Y hay quien dice, es que tú deberías saber, no, no estoy obligado, puedo investigarlo, puedo desarrollarlo, pero no soy una biblioteca andando, en cuestión de terminología, y esa parte es importante entenderlo. Hay quienes más de, más de picar piedra, Alex, este líder perseverante. Sí. Hay quien lo ha hecho más por su labor, ¿eh? Más, este, decía Michael Jordan, sin agraviar, no te pareces más al Pipe, decía Michael Jordan, 90% perseverancia, 10% talento. Mi papá fue de la generación de Hugo Sánchez, y decía, fueron, pues no compañeros, pero estaban, eran de la misma generación ahí en, en la ANAM, que vendría siendo, ¿qué campus? ¿Ciudad Universitaria? La Ciudad Universitaria. Y decía que, este, que se quedaba siempre una hora, dos horas a entrenar, los tiros libres, que tanto se metió en España, y en México, eh, la perseverancia creo que lo llevó a, y esa característica tiene la gente exitosa, Alex, son perseverantes, a veces, rayando en lo obstinado, una puntualidad, muy objetivados, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El, el perseverante es aquel, que, deja de lado, deja pasar, a los ladrones de sueños, con los que se va a ir encontrando, porque, una cosa que es real, es que ladrones de sueños, te vas a encontrar en cada esquina, de verdad, y va a haber quien te va a decir, no se puede, ni te metes en bronca, en nuestra profesión, es algo muy, muy común, para qué vas a estudiar, psicología, y se mueren de hambre, ¿no? Decía algo, tu papá, sí, sí, lo decía mi padre, así, más bien, si tu nivel de autoestima, está muy bajo, y te concibes pendejo, te vas a morir de hambre, seas lo que seas, pero a lo mejor es de hambre espiritual, emocional, no lo sé, aquí la cuestión es, ¿te vas a encontrar ladrones de sueños? Sí, aquí, ¿cuál es la responsabilidad personal? No dejar que los ladrones de sueños, cumplan con su cometido, ¿podríamos decir que el perseverante está blindado? Yo, yo así lo concibo, de alguna manera, sí, por supuesto, está blindado, es cuestión de que no es sencillo quitarle, en palabras llanas, o en cristiano, sería, achillidos de puerco, oídos de carnicero, eres más ñero, Peter, pero bueno, sí, literalmente es eso, ¿no? Yo iba a decir, que no pierden el tiempo, dejándole a los perros, a los perros cuando están ladrándose, a los perros, yo tengo un primo que se llama Pedro, ok, el metódico, líder metódico, ¿tú cómo ves? que es muy similar a lo que sería una especie de líder de opinión, o sea, es el que se especializa específicamente en algo, el líder de opinión, incluso muchas veces, ni siquiera es carismático, sino más bien es, que, muy puntual, y maneja exactamente tan puntualmente ciertas áreas, que su voz pesa, ¿sí? Yo lo vi alguna vez, no voy a decir el nombre, ¿sale? Pero tiene una barbota hasta acá blanca, y lo secuestraron una vez, Santa Claus, lo secuestraron también, ¿no viste la película? No dices que yo soy un amor, pero está bien, ese señor tiene pinche cara de diablo, Sí, 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 y se ve que maneja una neurastenia, no, es neurastenia, y no es neurótico, ese cuento de figura, un padrino del movimiento, sí, 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 ok, sí, pero ese señor se sube a un estrado, y todos se callen, porque sabe de lo que está hablando, y además tiene, sí, 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 los tiene, sí, o sea, le vale, y entra pateando la puerta, ¿no? Entonces, es que no quede claro que estamos de acuerdo con su ideología, es observar la personalidad del líder, hay que ver, realmente yo siempre he estado de acuerdo con su ideología, yo nunca lo he negado, yo soy panista de voz colorado, y bueno, no vamos a hablar de política, pero, pero cada gente tiene su inclinación, ¿no? Sí, sí, no, pero sí, de que tiene liderazgo el señor, hay quien toma la palabra y el recinto calla, ¿no? Porque muy probablemente está muy especializado en su área, y también es cierto que, por lo mismo, Alex, aportan mucho al líder, tiene que aportar algo que los demás no están aportando, hay quien dice, yo quiero ser líder, ¿qué ofertas? Ahí sí la ecuación tiene que quedar dispareja, Alex, yo hablo constantemente de que, para que esto funcione, las relaciones interpersonales, el resultado de la ecuación necesita ser cero, o muy cercano al cero, ¿estás de acuerdo? Ofertas, menos demandas, por lo regular, tienen que terminar en cero, o ahí cerquita, ¿no? Cerca del cero, del cero, yo creo que para el líder no se puede dar esos permisos, Alex, sus ofertas tienen que ser mucho mayores, muchas veces que sus demandas, la persona no la puede seguir si no oferta algo diferente, si no tiene una característica diferente, y eso es lo paradójico de mucho líder, que está opacado por una baja autoestima, porque paradójicamente su baja autoestima, ve su individualidad como algo negativo, las características que solamente él tiene, las ve como algo negativo, y sin encambio se vuelve imita changos, y quiere parecerse a gente muy de la media, cuando tiene características que lo vuelven único, el problema, yo me atrevería a decir, que el mayor, opacador, o lo que más eclipsa, a mucho líder, es su baja autoestima, porque parece que quieren renunciar a lo que es el plus, para volverse promedio, y ser diferente al éxico, lleva una carga muy difícil, ¿te es de acuerdo? y eso ojalá lo entendiéramos los padres, no digo que todos, pero yo escucho muchos padres, que a veces parece que están hablando, de alienígenas, en vez de con sus hijos, no, mi hijo empezó a caminar a los cuatro meses, pues ha de estar bien feíto, porque nadie lo quería cargar, ¿no? ¿sí? no, y tiene una inteligencia fuera del rango, y yo creo que va a estar enorme, ¿sabes en la pinche bronca, que estás metiendo a tu infante, sin haberlo pedido? estar fuera de la norma es doloroso, ¿te es de acuerdo? ¿sí? hasta para encontrar zapatos, es una pinche bronca, hay una página muy buena, que se llama, hombres grandes, y venden zapatos, ¿de qué es? del 9, no, no es porno, es, venden zapatos del 9 al 32, y para algunos es una bendición, esos ya son esquís, ¿no? no, es que sabes que Alejandro, yo por ejemplo, veo unos zapatos bonitos, y no me emociono, hay ropa que yo veo, por ejemplo, hay unas camisas muy bonitas, que vi en, ahora sí que analizamos, pero el corte está muy bonito, pero como ya son fit, y aparece una pinche espaldita, ¿a quién se le ocurrió esa pendejada, eh? pues ya es que no saben, que los mexicanos son los panzones, por, por cultura, de abolengo, no, pero aparte, date cuenta, ahorita veo chavitos en la secundaria, en la preparatoria, miren 1.90, sí, o sea, ya empiezan a estar fuera de la norma, de lo que coloquialmente en México, es una pinche ronja encontrar ropa, o sea, en este país, imagínate a alguien que tiene un coeficiente, por arriba del promedio, van a tender a ser muy solitarios, cuando tú sabes más que los demás, por lo regular te sientes muy solo, si el niño es así, va a desarrollar esas habilidades de manera natural, pero si lo obligan, están atentando contra su instinto social, Peter, y es una carga muy grande para alguien que no lo pidió, ser líder, es una carga muy grande, cuando te llega de manera natural, o sea, ser líder popular, qué bueno, pero si te la imponen, yo creo que es una vida muy difícil, y esto a veces muchos padres, en su afán de decir, yo tengo hijos extraordinarios, ya son extraordinarios, porque son tuyos, son únicos, no hay necesidad de que les pongas etiquetas, tuyos entre comillas, son de la vida, y se van a ir, si haces bien tu trabajo, pero me refiero, a que están ligados genética y espiritualmente a ti, yo creo que no hay necesidad, de pedirle al otro que sea lo que no es, en el afán de tener un liderazgo sin sentido, yo lo escucho muy recurrentemente a eso, les estaba escuchando a unas personas, y cuando me preguntaron, si yo le dije, no es güey, pues son como niños, se ponen al pedo, quieren estar jugando a Xbox, dejan todo tirado, si no los educas, si no los, o sea, es un niño promedio, que bueno, van a encontrarse un nicho, de liderazgo, y ahí se van a caminar, pero aguas, desde mi punto de vista, no sé qué opinas, Álex, aguas con dejarle al otro losas, de las que a veces el otro, no tiene ni idea, a veces por una autoestima, o por quererle dar al otro un espacio, que ni siquiera desea, que ni siquiera quiere, a veces lo que quiere el otro es, ser libre, ser feliz, y con eso, es un buen líder familiar, grupal, o en el entorno, o laboral donde se mueva, pero creo que ese punto pesa, Alex. Claro, sí, por supuesto, yo estoy convencido, que una de las cosas, más desgastantes que hay en la vida, es actuarle, hay quien dice, que agota mucho al ser humano, no sentirse genuino, actuar, por supuesto, decía Max Weber, sociólogo, hizo un libro maravilloso, que se llama, La sociología cualitativa, Max Weber decía, él fue el que acuñó, el término, o el nombre de, que el ser humano es el actor, pero se refería, que obviamente actuamos, de acuerdo a las circunstancias, de la vida cotidiana, pero yo me refiero, a la actuación neurótica, no es lo mismo, manejar una personalidad, personalidad significa, ustedes lo saben, juego de máscaras, y obviamente tengo, la personalidad, que me permite adaptarme, a las necesidades, y condiciones, que el entorno, me está demandando, en ese momento, pero lo que es, increíblemente agotante, es instalarme en un rol, y no salir de ahí, si, porque obviamente yo, si yo pretendo llegar, como el terapeuta, a mi casa, no, además algunos, si nos aplica ese meme, que maldaron el meme, no importa por quien votes, a ti te gobierna tu vieja, no, no, pues obviamente no va a funcionar, si, claro, si yo estoy con mi hermano, pues somos hermanos, si, dicen algunos, pero de Drácula, no, somos hermanos, pero, si yo pretendo mantener, un rol, y tú, un rol, o sea, algo que se quede establecido, pues obviamente, la relación no va a fluir, te digo la verdad, que hueva, claro, hay quien es, doctor todo el tiempo, hay quien es médico, o es psicólogo, padrino, sí, claro, sí, claro, y esa parte es muy cansada, de repente, yo no sé por qué a mi familia, le cae gordo el grupo, pues porque te pusieron la casaca, de padrino bueno, te la quitas ni para bañarte, ¿no? o sea, esa parte es la que se convierte en una condición de actuación neurótica, entre tu casaca y tus piborras, no te la has quitado ni para bañarte, ok, de acuerdo, ¿nos acasamos a despedir? sí, vamos a ver la capacidad, este líder es, un chingonazo, ¿eh? el que genera sinergia, ese es el que vamos, a cerrar con ese tema, y los principios de empoderamiento, el líder es una bomba, ¿eh? no una bomba, el catecasino, es, puede, usted ya agarraste por, mami, tócale negro, y, puede, de verdad puede generar un cambio muy fuerte con ese poder, mucho daño, pero cuando lo, lo, lo encamina al empoderamiento de los otros, de verdad digo que es una bomba, porque puede, puede sacar al exterior diamantes que muy probablemente estaban, incrustados o escondidos, claro, tiene esa capacidad, el, el líder, que tiende, hacia, la capacidad de generar sinergia a Pit, puede empoderar, y si eso lo haces con tus niños, si eso lo haces con tu pareja, muy probablemente va a ser un hombre muy feliz, o una mujer muy feliz, entonces creo que son puntos que, que a muchos nos interesan, porque hay quien nos viene observando a Pit, no empieces de psicótico, estoy hablando de tus hijos, si porque Alejandro no lo empieza, que, que traen, que traen, con quien es la brava, vamos a despedirnos Pit, de acuerdo, nada más le voy a mandar saludos rápidamente, a Charlie Pérez Álvarez, saludos padrinos, un abrazo, gracias Charlie, un abrazo para ti también, y a Jonathan Pacheco Chimal, dice saludos padrinos, gracias Jonathan, saludos, y un abrazo también, muchas gracias, gracias, Charlie, vamos a despedirnos, claro que si, pues agradecer nuevamente, el tiempo compartido, y este, pues agradecer a quienes se conectaron, y estaban al pendiente de, pues de la transmisión como tal, agradecer que los compartieron, reaccionaron, y pedirles que mañana sea la transmisión en YouTube, visiten el canal en YouTube, como Radio Humanismo 4 y 5, y este, que vean el otro material que hay, que es material de este, tanto en Facebook, como en YouTube, y, pues que compartan, agradecer mucho el tiempo, gracias Roberto, gracias Alejandro, muy buenas noches a todos, gracias Charlie, yo también me despido, recordándoles que, por favor, invitándolos a que se suscriban al canal de YouTube, como dice Charlie, y también a que compartan las transmisiones, gracias a todos, estamos a, escasos, 10 días, de reabrir el grupo Samad, 12, 12 días, entonces, digo, para, algunas personas estuvieron preguntando, que cuando se iba ya, a reabrir el grupo de forma presencial, estamos a 12 días, 28 de junio, retomamos actividades presenciales, en el grupo Samad, acabamos de cumplir 20 años, el 5 de junio pasado, cumplimos 20 años, abrimos hace 20 años, o hace 20 kilos, como cada quien lo quiera ver, depende de la perspectiva, así es, entonces, bueno, la invitación está abierta, gracias a todos ustedes, gracias por ganar parte de, de lo más preciado que es su tiempo, gracias por continuar con este proyecto, honora quien lo no merece, un abrazo hasta el cielo, a nuestro señor padre, mañana, mañana se cumple un año, un año de, de su partida, de este plano físico, sin embargo, sabemos que está, aquí presente, siempre dándonos el hombrazo, ¿no? Entonces, gracias a todos por la compañía, este año, fueron situaciones, muy complicadas, muy, este, muy dolorosas, en muchos momentos, sin embargo, les agradecemos, les agradecemos la confianza, la compañía, y sobre todo la amistad, y gracias, gracias Roberto, como siempre, un placer, estar aquí contigo, un día me dijiste, cuando mi primer año, en, en, en el programa de Arcojo, que se han venido, me regaló un papón compendio, ¿te acuerdas? Sí, sí, y me pusiste unas palabras, que me decía, un día descubrí, para qué, un día, un día descubrí, para qué somos hermanos, y hoy por hoy, doy fe, y estoy totalmente de acuerdo, que para algo, teníamos que coincidir, en este plano, y este, primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana, en nuestras sesiones, en live, gracias, como siempre, gracias, mi nieto, chulo, buenas noches, se descansen, dice tu madre, y la mía, fan destacado, nos vemos mañana, primero Dios, mañana se cumple, un año de la muerte, de mi padre, me toca una participación, en los 30 años, de la primera experiencia, que se hizo, el cuarto, quinto paso, vamos a dejar ahí, en la página de Radio Humanismo, el ID, de la sala de Zoom, donde comparto yo, a las, no sé si a las 4, a las 6 de la tarde, son 20 minutos, por compartimiento, y los vamos a dejar, y lo más importante, este, métanse al canal mañana, porque les vamos a dejar, un compartimiento, de los últimos, de mi papá, este, mañana se cumple, un año que él falleció, él falleció a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, lo que son las memorias físicas, la noche de ayer, hace un año, ya él estaba muy mal, la verdad es que me costó, mucho trabajo dormir, yo creo que eran las memorias, porque me estaba despertando, porque ya lo, me preocupaba, que me pensaban que estaba mal, y me despertaban constantemente, entonces, es un cierre Alex, es un, un punto de cierre, mañana les vamos a dejar, ahí en YouTube, no lo vamos a dejar en Facebook, lo vamos a dejar en YouTube, no vamos a dejar el link en Facebook, y también en YouTube, va a estar el video, vamos a, este, ahí tengo yo, algunos videos, muy, que en su momento, este, mi papá y yo compartimos, en Vallarta, en varios lugares, ahí hay algunos videos, de él, que no están en la red, porque puta, se los, se los adueñaron, creo que un güey, hasta lo estaba monetizando, entonces, vamos a, a dejarles ahí ese material, y gracias, yo la verdad, siento mucho amor, por parte de la gente, pero sé que ese amor, es indirecto, por el amor también, que le tuvieron a mi padre, y ya no personal, a nosotros después, y el que nosotros, también les tenemos ustedes, porque, a través de la red, y en la distancia, somos compañeros de proceso, y cuando tú compartes, con alguien, tantito de vida, o tantito de muerte, como lo quieres ver, te vinculas, tanto psicológica, como espiritualmente, dice Jesús Delgado Tlalpan, un saludo, y gracias por compartir, gracias por estar aquí, te agradecemos, dice Sonia Baltazar, un bye, gracias Sonia, José Arturo Calderón, nos puso, Pete, un abrazo, para Robert Tote, gracias, gracias Padrino, y pues, yo creo que, mañana llega, por acá, a saludarnos, a ponernos bien, y, vamos a seguir, con el tema, el siguiente miércoles, Alex, mañana les dejamos un material, ahí en el canal, de Radio Humanismo, póngale campanita, y pónganle, este, seguir, para que, en cuanto se publique, como, como aparece, como, como estreno, automáticamente, llega la, la notificación, y este, y pues ahí, ahí, pueden ver el tema, que, de lo que dejó mi padre, Jenny Trejo, dice bendiciones, igualmente, que descansen, hasta la próxima, gracias, y, buenas noches, vámonos charlita, la presente, es una producción, de Radio Humanismo, 4 y 5, la expansión, de la conciencia, Radio Humanismo, 4 y 5, porque se puede vivir, libre de adicciones, 2 y 5, 2 y 5, 2 y 5,